Y no llovía mucho, demasiado, por eso no se quemaba la basura. Miren hoy, hoy está ardiendo. Hoy sí arde la basura. Hay leña seca. Hay leña para las empanadas. Ahí hay buena leña para las empanadas. Para asar el pollo porque voy a vender sándwiches. Ah, también. Pero voy a hacer el pollito asado porque queden ricos los sándwiches. Ay, qué rico. Voy a vender licuados, voy a vender frescos de fruta. Sí, ya no menciones comida. Ay, ya tengo sándwiches. Ya vamos a ir a comer. La Sandra nos tiene haciendo dieta. La Sandra me está obligando a hacer dieta. Y para bajar su sufrimiento, se hace que al principio le cuesta. Ah, sí, yo sufro. Adáctate, adáctate cuerpo. Y mañana creo que vamos a empezar. Bueno, yo mañana voy a empezar a hacer ejercicio. Yo estoy sufriendo. ¿Y cuándo van a ir al gimnasio, de veras? Sí, yo como andaba mal, no he ido, tía. ¿Pero qué voy a ir? ¿Cuándo? Ya, mañana o pasado. Yo estoy sufriendo con la dieta de la Sandra. Yo estoy sufriendo porque... Tienen que hacer dieta. Un día solo una comida creo que hiciste, ¿verdad? Ah, sí. Y ya terminamos ya bien tarde y fuimos a comer al mercado. Ajá, solo una comida. Una carne hasta ahí fue uno en todo el día. Y ya no. Yo he visto a mi manera. Un rato, no por un día. Igual le tengo que hacer. Ahorita hay que irnos con vos porque no me queda de otro. Pero si quieres desayunar puedes desayunar antes porque no te afecte. Ah, sí. Desayunar y... Y hay que comprar fruta porque si no... Yo lo que le tengo miedo es que no me quiero empachar o enfermarme. Porque después se enferma uno y sale peor. Porque uno pues así como aquí, ¿verdad? Aquí andamos. Casando solo la mitad de una tortilla se comió. Y yo no comí pan temprano. Solo pan como pues no comí. Miren qué bonito está quedando. Ya poquito hace falta. Ya no hace falta mucho. Solo ese lado creo yo. Porque allá del otro lado ya había bajido yo. Y aquí donde había más basura. Aquí era donde había demasiada basura. Qué bonitos los palos de limones. Ay, me picaron los... Miren qué ricos esos cocos. Los cocos. Cuidado, les va a caer el palo encima. Cuidado, les va a caer el palo encima, le digo. Estaba de maniar ese palo. Ser el mismo. Sí, a mí como me gusta. Yo quiero comprar una bocina. Y escuchar alabanzas de adoración. Tan bonito escuchar alabanzas de adoración. A mí me gusta. Yo sé que nadie somos perfectos. Sé que todavía... Verdad cuesta. Pero igual las cosas de Dios me gustan también. Siento bien, boninguito, cuando... Cuando escucho alabanzas de adoración. Ahí en la Sandrita. La hice que fuera... Que se levantara de la maca con casacas, dice. Es un agua de espina. Por eso no lo quito. Sandra, con casacas te levanté de la maca, va. Sí. Ya sé. Ahorita, ando bien, suadita. Qué buena estrategia. Es como tu hermana. Ya vio. Ay, no. Ya sabe cómo levantarte. Muy bien. ¿Cómo es eso que se va a acostar? Dije yo. Ay, no. ¿Cómo es eso? Dije yo que ya descansar va. Dije yo más. Ay, no. Ya no quiero ser el mismo. Y se siente bien riquito. Riquito la brisa. Aquí hay otra basura, tía. Si no, le van a regar los pollos. Hasta acá hay otra basura. Porque si no, la van a regar. Sí, es que los pollos se riegan toda la basura. Cómo se miran hasta allá. Aquí se pierde uno. Ahí va Lito. El panchón. ¿Dónde está el panchón? ¿Dónde está? Aquí estoy. Así le digo yo, Mainito. Sí, aquí estoy. Yo le digo, ¿dónde estás, panchón? ¿Dónde estás? Aquí estoy, me dice Mainito. Y le vuelvo a decir que me gusta cómo habla. Sí. ¿Dónde estás, Flever? Bueno. Ya. Ya cumplida. Ya vio, tía. Usted no se lo creía. No, es que yo no les creía, pero él sí les creó que son mujeres trabajadoras. Ya vio qué rápido le limpiamos. Le limpiamos. Yo, a veces cuando miraba palos así, bueno, qué hiciste, que están juntos y te daba vueltas. Ah, bien. Yo me daba vueltas en los palos. Y me subía. Mirate la pura mirita con eso. No, es que si iba a ser un caízo, cuando se era chiquita, que había unos palos así chiquitos. ¿Y se la lleva? ¿Te quedaba fuerte gato ahí? Sí. ¿Yo en el suelo también te daba fuerte gato? Sí. Es que cuando uno es pequeño va, que se le ocurre. ¿Cuál? Ay, el otro, el otro. ¿Este? Con un gran gote. ¿Eso está bien? ¿Eso está bueno? Eso está bueno. Eso está bueno, Sandra. Ahí. Hay que hacer ejercicio, ni modo. Ahí ya se empieza, ¿verdad? Que más grasa. No sé si mi sobrina ya está poniéndose en calidad. ¿Y no ha ido todavía al gimnasio? Todavía no, falta. Ahí me avisan. Espera, te vas a ver ahorita. Vaya. Cuando vaya. Vaya, tía. Para cuando me vaya, me voy a ir bien bonita. Cuando se vaya. ¿No se vaya por Cuba? Voy a ir, no, voy a ir a España. ¿Ya viste? Ay, mira rapidito, mira, ¿viste? ¿Ya viste? Ser el mismo. Quiero. 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 Ah, sí, ese quiere juntas. Esa basura quiere juntas, hermanita. Esa quiere. Esa basura quiere bien juntas. A ver la. Hermanita. Hermanita. No sé llamarla que no iba a responder. Oiga, sí, ya mire. Mirad, puede. Este no, por andar en un piano en otro lado. Igual, a mí me dijo que aprendiera a hacer así como ella va, se me dijo también. No, es que mire aquí, aquí de repente. Yo, mira, se me quedó hace unos escobetazos. Me la dejó como líneas de basura. ¿Qué pasa? Que yo no barro tierra, mi amor. No, ni yo, tía. Pero a mí así, limpito, mire. Ahí está. Así me dijo alguien. Sea bruta. Bruta. Ahora sí me dijieron, Martín. A mí me dijeron bruta, ak, sí. No sea bruta, tía Gloria. No se dice ahorita. Se dice ahora. Don Ramiro y Doña Neida. Saluditos para Don Ramiro. para señor Neida ahí saludos, ellos siempre ahí la van a ver se va a conseguir un bicubano ¿qué opinan? que esa era pura candela que Sandra dice que se va a conseguir un cubano, mejor otra persona de otro país y no de aquí mismo otra persona que basurero ya vieron como estaba y como quedó como está quedando pues porque aún falta un poquito pero ya es lo de menos cuando ya estaba chiquita y me caía mal que me puse a agarrar a mi mamá yo le hacía berrinche que decías no quiero barrerles y por qué porque me caía mal barrer para muchos patios a vos de todos los oficios que oficios es el que más te gusta a mi no me gusta casi el oficio a ella gusta trabajar, trabajo de hombre no pero igual siempre a mi no me gusta hacer de todo a mi no me gusta hacer de todo a mi no me gusta hacer de todo ya no la sacan de su pura candela ay no ahí que comenten qué significa candela porque yo me quedé con la duda todavía es pura candela dice a ver qué es eso y el gato tía piensa que comida carga pero yo ahorita ya yo ahí con el desayuno le di es que los gatos así son va yo le voy a dar ahorita comida yo ahí le doy comida y este no es mío él se vino a regalar conmigo mire cómo la busca ay tan chula mamá ay tan chula mamá la busca el mish él me busca porque cuando tiene hambre yo le doy comida ya mire tía qué bonito se mira mamá qué chulo se mira mire qué bonito sí aquí la parriendo mija ya hice el cardio usted le va a dar comida a este hoy sí ya hice el cardio a mí me llama la maca cada rato vení vení Sandrita vení dormir ya ahorita me voy a dar mierda ahorita ahora ahorita se va a ir a bañar dice y ahorita está en la maca ya entró la noche va ya mira está entrando la noche ya ya entró la tarde como si nada se valía va pues nos vemos adiós 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 la pura candela adiós 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 ¡Gracias!